Estamos aquí para hablarles acerca de la autoestima. Estamos con Noemí Susana Velasco, Mari Carmen Herrera González y vamos a dejar que cada una de ellas se presente. Vamos a empezar por Noemí. Cuéntanos, Noemí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la autora de una trilogía que se llama En busca de un nuevo camino y estoy en la hermosa misión de ayudar a las personas en base a toda la experiencia que he adquirido en 30 años para conocerme, para sacar de mí la mejor versión y eso he volcado en mis libros. Mari Carmen. Soy Mari Carmen Herrera, también soy autora de Eres Magia y me dedico a crecimiento personal, coaching, un montón de terapia, risoterapia, todo lo que ayude a las personas a conocerse mejor, a transformar aquellas cosas que nos terminan de gustar en ser más felices, porque al final el objetivo de crecimiento personal es ser más feliz y ser más tú. Vale, pues yo soy Diana Quintana Gómez. Para los que están en mi cuenta, pues algunos ya me conocen y para los que me estén viendo desde la cuenta de alguna de ellas, pues también soy autora de una trilogía, para que la tengo, con mariposas azules en el estómago. Aquí está el libro. Este es el primero. También me dedico al crecimiento personal. Mis libros están enfocados en trabajar la mentalidad, trabajar las emociones y trabajar los miedos. Entonces, nos hemos unido hoy con la intención de hablarles acerca de la autoestima. Entonces, quiero, chicas, que vamos a contarles a las personas por qué es importante la autoestima. Entonces, Noemí, por ejemplo, cuéntanos. Bueno, como mis compañeras contaron que sus libros se tratan de crecimiento personal, en el mío está el crecimiento personal, pero en mi caso personal, yo trabajo mucho con la parte de percepción extrasensorial, porque soy medium, nací con ciertas capacidades, y ahí es donde ahora voy a hablar de lo que es la autoestima. Porque como yo, de pequeña, era diferente al común de los niños y de las personas, y de adolescente también, porque venía la vida de una manera diferente, eso ha provocado en mí que el sentirme diferente me he sentido desplazada. ¿Qué pasa? Cuando una persona no se siente integrada y no se siente aceptada, ¿qué pasa con su autoestima? La autoestima baja, porque uno empieza a sentir como que es diferente a los demás, y toda persona necesita ser reconocida, y si a uno no lo reconocen porque lo ven diferente, muy sensible, muy vulnerable. Eso me ha llevado, con los años, a vivir malos tratos de mi pareja, he tenido estafas, he tenido, bueno, situaciones, o sea, infidelidades. ¿Qué pasa? Cuando a mí me ha sucedido todo esto, yo ya estaba investigando sobre el mundo espiritual porque quería saber y conocer por qué me sucedía de tener premoniciones, de tener visiones, y de ver la vida diferente al resto de las personas. El hecho de haber empezado a estudiar control mental y metafísica, empecé a conocerme interiormente. Cuando uno se empieza a conocer y se da cuenta que todos los seres humanos tenemos un ser en nuestro interior que es puro amor, cuando uno comienza a darse cuenta de que todas las circunstancias simplemente están ahí para uno modificar sus actos, su manera de ver la vida, su manera de verse a sí mismo, es cuando uno empieza a sanar. Entonces, al sanar, uno comienza a valorarse, comienza a quererse y comienza su camino de evolución. Bueno, sobre todo, y voy a pasar la palabra ahora a mi compañera, a mí me gustaría que las mujeres que viven situaciones con su pareja generalmente es así, ¿no? Puede ser también que lo vivan en un trabajo, pero bueno, nunca es tan grave como cuando es en la familia o con sus padres o sus hermanos, pero cuando viven malos tratos, que busquen, que busquen a través de libros, a través de terapeutas, a través de coaching, pero que busquen una persona que las guíe para que se conozcan y cuando realmente se conozcan y puedan liberarse de todo ese dolor que tienen y se, o sea, eleven, se eleven, eleven su autoestima, verán la vida de una manera diferente. Eso es todo lo que quiero decir. María. Pues yo quería comentar que para mí la autoestima fue un cambio muy grande, el trabajar en mí la autoestima. Tened en cuenta que ya no solo en mí, sino que profesionalmente, casualmente, me han tocado personas con problemas de autoestima y personas que a lo mejor han tenido infancias difíciles o adolescencias difíciles porque en esa época, cuando somos niños y cuando somos adolescentes, son épocas clave en la creación de nuestra autoestima que confiar en nosotros mismos. Y desde mi historia personal, yo vivía con miedo, yo tenía mucha ansiedad y mucho miedo y no quería mostrarme porque no me quería. O sea, si no te quieres, ¿dónde está tu autoestima? Cuando tú no te quieres, vas a estar cayendo perdidos a tu vida. Entonces, solo hacía en mis relaciones de pareja, en mi vida normal, iba cayendo gente que venía a hacerme daño. Y no es que no trajese buena gente y personas maravillosas, pero como yo me sentía culpable porque tenía una muy baja autoestima, ¿con quién me quedaba? ¿Con quién estaba de acuerdo con esa autoestima? Yo no consideraba que yo no valía, yo no podía mirar a la persona que pensaba yo que era que era mirable, lo miraba con que en otra persona que se veía más o menos pareja. El momento que yo empecé a trabajar en mí, yo lo noté más que nada en mi hijo. Porque mi hijo tenía problemas de autoestima, yo todo era trabajar con él, buscar libros, buscar profesionales, el niño no cambiaba, el niño seguía con los problemas de autoestima, ataques de pánico, lo pasaba fatal. Y cuando yo empecé a trabajar en mí, me di cuenta de repente que mi niño había mejorado la autoestima. Y me quedé sorprendida hasta que descubrí que era que había texto un día y busqué información ideológica, que nosotros somos su ejemplo y ellos mejoran en la medida que nosotros mejoramos. Entonces ya no fue que yo me recuperara mi valor personal, mi poder personal y me sintiera capaz de hacer cosas que hasta entonces no hacía, sino ver la repercusión que eso tenía en los míos, en el principal, en mi hijo. Y para mí fue una historia fantástica ver que ya no solo yo puedo hacer cosas que ni se me hacía. Hace unos años ni me imaginaría, sino que también mi hijo haya hecho este cambio personal. Ten en cuenta que yo era mejor de una charla cuando leí el proyecto final de carrera, eran 300 personas y me quedé muda. Me quedé muda del cánico. De ver que ciencias personas... Y yo, si es que además me están escuchando. Y era como, vale, yo no quiero que me vean ni me están escuchando. Y ahora normalmente hago directos en YouTube casi todos los días y charlas también bastante numerosas. Entonces ha habido un cambio. Y sí, el cambio empezó con la autoestima. Bueno, pues en mi caso yo también tuve que empezar a trabajar la autoestima porque de chica también era súper tímida y la timidez venía de la baja autoestima. Me sentía muy diferente a los demás, no solamente mi forma de ser, sino también físicamente porque siempre tenía el cabello diferente. De hecho, tuve que ir a estudiar. No lo he contado en ninguna parte, pero primero de primaria tuve un problema muy fuerte en la piel, en la cabeza. Y mi mamá no encontró otra opción que raparme la cabeza porque no había manera de curarme. Entonces me tuvo que rapar y me mandaba así a estudiar. Pues entonces también sufrí bullying porque en el colegio pues los niños me veían con la cabeza rapada. Yo tenía como cinco años y pues se metían conmigo, se reían de mí, encima llevaba un gorrito. Entonces me quitaban el gorrito. Bueno, me lo pasé muy mal. Entonces, claro, desde pequeña ya venía con esta cosa de que la gente te juzga, la gente te critica, se ríen de ti. Entonces, pues todo eso me afectaba, ¿no? Yo me costaba relacionarme con algunas personas. No es que no tuviera amigos, pero creaba grupos de amigos muy pequeños porque no me sentía cómoda con todas las personas. Siempre desconfiaba, desconfiaba de los demás. Cuando fui creciendo, lo mismo, socializaba, pero solamente con las personas con las que yo ya sentía algo de comodidad. Y ya después, cuando empecé ya a relacionarme a nivel de pareja, pues claro, los problemas de autoestima que están ahí te llevan a relacionarte con personas que no. Porque terminé sufriendo también. Tuve una relación larga, pero vivía infidelidad. La toleraba, no era que la consentiera, era que la toleraba porque de alguna forma me veía como que no tenía nada más que hacer, ¿no? Era como, no, pues ya me casé, ya tengo un hijo, pues ya toca aguantar porque esto en algún momento cambiará. Tiraba de fe para cambiar la situación, creyendo que si oraba o pedía a Dios, iba a encontrar ayuda en él porque él iba a ir a cambiar a todas las personas que estuvieran a mi alrededor que no se portaran bien conmigo. Y pues no, eso para nada es así. Cuando descubrí que el problema que yo tenía no era la conducta de las demás personas, sino la conducta que yo tenía, que era yo la que no me estaba dando un lugar, que era yo la que no me estaba valorando. Y como yo no era capaz de valorarme, pues los demás tampoco, porque los demás son un reflejo de lo que tú sientes y de cómo tú te ves. Entonces, cuando tú no te respetas, cuando tú no te amas, cuando tú no te sientes, no te valoras. Y no es que no me valorara en todos los sentidos, pero en algunos me valoraba menos que en otros. Eso hacía que las relaciones que tenía también fueran de que la gente se aproveche de ti o, bueno, que pasen todas esas cosas por las que pasé. Cuando yo lo entendí, cuando hice ese cambio, pues, o sea, fue totalmente diferente porque empecé a entender que era yo la que tenía que darme un lugar, que era yo la que tenía que darme ese respeto, que era yo la que tenía que pensar qué quiero y cómo lo voy a conseguir, qué estoy haciendo para lograrlo. Y no depende de los demás. O sea, no voy a cambiar mi vida cuando esta persona haga esto y cuando esta otra haga esto otro. No, el cambio está en mí. Y cuando yo cambie, pues, si las cosas no cambian con esas personas, pues, simplemente saldrán de mi vida. Pero yo me di cuenta y también tuve que trabajar debido a la baja autoestima, el apego. Porque cuando tienes la autoestima baja, te apegas a cualquier persona que me dio te trate bien, te apegas. Te apegas. Entonces, no quieres dejar esas relaciones, aunque no sean sanas del todo, porque estás apegado. Entonces, cuando trabajas la autoestima, empiezas a abrir un poco más, cada vez más los ojos. Te vas dando cuenta de que tienes que ir haciendo cambios que a veces no son fáciles, pero que son totalmente necesarios. Y tiempo después, cuando miras con perspectiva las cosas, te das cuenta de que fue lo mejor que pudiste hacer. Y es un trabajo que, en mi opinión, es un trabajo constante. No es un trabajo que haces una vez y ya está. sino que lo trabajas, lo trabajas y te vas reforzando, porque si no, cualquier situación te puede llevar de nuevo a desvalorarte y a volver a tener relaciones que no. Entonces, esa fue la experiencia. Bueno, yo con respecto a la autoestima, quería hablar que la persona que nace en un hogar, cualquier persona que nace en un hogar, donde sus padres tienen una buena relación, se quieren, se aman, se respetan. Y a la vez, están de acuerdo en la educación, porque eso pasa en muchas parejas, que por ahí la manera de querer educar a un hijo no es lo mismo la de la madre a la del padre. Y eso el niño lo percibe. Por supuesto que todo comienza en los tres primeros años de vida, ¿no? Pero bueno, los padres, todos los padres, y aquí somos tres madres también, todos, yo creo que todos, hacen lo mejor que pueden en base a toda la programación que llevan de su crianza, de las creencias que traen de sus padres, de sus abuelos y demás. ¿Qué pasa? El hijo quizás lo que está recibiendo no es exactamente lo que el padre le está dando, aunque aquí no hay cuestión de culpables, aquí el tema es que cada padre, cada madre, da lo mejor que puede y sabe de acuerdo a la educación que tiene. Y el hijo recibe de acuerdo a su temperamento, a su manera de ser. Hay casas donde los hijos reciben la misma educación y están pasando una situación social similar, porque no es lo mismo que estén viviendo en dos situaciones diferentes, y como cada uno de ellos tiene una personalidad diferente, absorbe de manera diferente toda la educación que los padres le brindan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya somos, bueno, en la adolescencia es difícil para la mayoría porque estamos buscando de reafirmar nuestra personalidad, pero cuando ya uno es mayor y se da cuenta de que hay cosas que no funcionan bien en su vida, hay que buscar, buscar guías, ¿no? Antes dije guías porque en realidad los libros pueden ser excelentes, de excelente ayuda si uno realmente los trabaja, pero hay muchísimas maneras, coaching, terapeutas, o si es una persona que hace el, que le gusta el crecimiento personal, lo puede hacer a través de la bibliografía, pero el tema es que ya somos conscientes cuando somos más jóvenes de ver qué es lo que sucede, lo que pasa que la gran mayoría de las personas busca culpables en vez de buscar solucionar su interior, porque la autoestima está relacionada con todas las vivencias que hemos tenido, con toda la información que hemos recibido. A mí me ha ayudado muchísimo el camino espiritual, yo lo agradezco tremendamente, me he divorciado con tres niños pequeñitos de cinco meses, cuatro años y siete años, después de haber estado diez años viviendo una relación que no era para mí nada de lo que realmente como persona me revalorizara, al contrario, me destruía y salía adelante. Entonces, yo agradezco tremendamente toda la información que recibí, todo el conocimiento, la ayuda de los profesionales y siempre se puede salir de cualquier situación. No buscar culpables porque yo a la persona con la que he tenido conflictos la he perdonado y puedo hablar con él normalmente porque él, esta persona también tenía su programa, igual que los míos, nos necesitamos, como dijo antes Diana en un momento, Diana o Mari Carmen, que uno atrae, Mari Carmen también lo dijo, atrae de acuerdo a lo que tiene dentro. Entonces, cuando uno ya sana y comprende entra la compasión y uno comprende y se da cuenta que el otro fue parte de ese escenario que tenemos que vivir de esta situación, de este aprendizaje, pero luego esa persona se merece nuestro respeto y esa persona continuará su vida y su evolución. Pero que es importantísimo trabajar con el interior. Importantísimo. Pues yo lo que quería también aprovechar para darles herramientas a aquellas personas y que tomen conciencia de cómo sería su vida. Primero es tomar conciencia de cómo sería un día tuyo o la persona que me está escuchando, un día en el que confiar al 100%. ¿Qué cambiaría en tu día o en tu semana pasada? ¿Qué harías que no has hecho si confiabas al 100% en ti? Y que haces ese ejercicio de tomar de conciencia porque al final una buena autoestima supone creer en ti y confiar en ti y saber que tienes un poder personal y que eres capaz de resolver tus propios problemas. A veces puedas pedir ayuda, pero no estás esperando a que los demás cambien o que hagan cosas para que cambien tu vida. Entonces, el tomar conciencia de cómo sería tu vida si confiaras 100% en ti es un ejercicio súper revelador. Entonces, las personas que nos están escuchando que cojan papel y boli porque les vamos a dar un montón de ejercicios para que puedan empezar a trabajar su autoestima. Pero primero sobre todo sería el tomar conciencia. El decir, bueno, ¿qué sería mi vida si yo tuviera más autoestima? Y el darnos cuenta de cuánto tenemos baja autoestima porque mucha gente dirá, ay, pues si yo estoy bien y toda la vida la llevo así, es que así estoy bien. Y baja autoestima supone, por ejemplo, darle más peso a lo que dicen los demás que tú misma. Que no puedes tener una conversación relajada por teléfono porque necesitas tener la cara de esa persona para ver si le parece bien lo que estás diciendo. Pero como tienes tanto interés en agradar a los otros, pues necesitas eso. Son pequeñas pistas que te dan que realmente tienes que empezar a trabajar con tu autoestima. Yo también quiero sumar a eso que en cuanto al tema de relaciones que muchas personas buscan compañía porque no quieren estar solos, yo creo súper importante trabajarte a ti primero porque cuando te quieres ir a una relación, me da igual si es relación sentimental, relación de amistad o relaciones familiares, ¿qué vas a aportarle tú a las demás personas si no eres capaz de estar contigo mismo? Porque me doy cuenta de que hay muchas personas que evitan estar a solas porque dicen, ay, es que yo lo paso muy mal estando solos, pero si estamos solos todo el tiempo, o sea, tú naces solo y vives solo aunque tengas gente a tu alrededor, siempre estás tú contigo mismo, pero ¿cómo vas a estar contigo mismo? O sea, ¿cómo vas a aprovechar esos espacios en los que no hay nadie más? Y cuando eliminas todo el ruido de tu vida, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo te hablas? ¿cómo te ves? ¿cómo te tratas? ¿cuál es la opinión que tienes tú de ti? Porque lo que tú ves de ti es lo que reflejas a los demás y vas a atraer en función de lo que tú estás reflejando. Si tú no te tienes respeto, si tú no te soportas, ¿cómo esperan que te aguanten los demás? Porque claro, luego dices, ay, es que me llevo muy mal con las personas, no sé por qué siempre están discutiendo conmigo, es que no me entienden, es que, bueno, pues si te pasa eso con cantidad de personas, no con una, sino con muchas personas tendrías que preguntarte sin que te acuses, no te saques el látigo y no te des, pero pregúntate ¿por qué mis relaciones con las demás personas terminan siempre como en conflicto? Algo tendré yo de responsabilidad en ello, porque es que no puede ser, yo se lo digo mucho a las personas, si una persona te ataca, puede ser que el problema sea de esa persona, porque ve al mundo como al enemigo, pero si el mundo entero está contra ti, ¿no será que eres tú el que está viendo las cosas de una forma distinta y de pronto el trabajo lo tienes que hacer interno? Entonces, a la hora de relacionarnos tenemos que aprender a estar bien con nosotros mismos, a disfrutar de nuestra propia compañía, de nuestros pensamientos, de nuestras conversaciones, de las cosas que nos gusta hacer antes de buscar la compañía de otros, para que esas relaciones realmente sean de aportar, de sumar, tú sumas en la vida de otras personas y esas personas suman en tu vida y más que nada para que atraigas a tu vida personas que estén en concordancia con lo que tú ya eres, porque si tú eres una persona tóxica, que no se quiere, que no se valora, va a traer a su vida personas que hacen lo mismo, si tú criticas, si tú juzgas y si tú eres duro contigo mismo, eso vas a traer, vas a traer gente dura contigo que te critique y que te trate mal, porque te tratas mal, eso fue lo que yo aprendí y por eso lo dije al principio, me di cuenta de que no tenía por qué pedirle el cambio a los demás, tenía que hacer el cambio yo, cuando yo hiciera el cambio o esas personas simplemente cambiaban de actitud porque bebían en mí otra o simplemente pues ya se alejaban porque ya no teníamos nada que ver, entonces ahí, ahí se queda eso, bueno, y pues chicas, vamos a las personas, una herramienta, la que consideren más valiosa cada una en su caso y que le podamos aportar a las personas y que ellas las puedan usar en su día a día para trabajar sobre su autoestima. Entonces, Noe. Bueno, yo voy a hablar de la ley de la atracción y del espejo, ¿no? Que es algo que pocas personas quieren realmente escuchar, prestar atención a algo que es muy simple, cuando uno se coloca delante de un espejo, ¿qué ve? Se ve a sí mismo, ¿no? Entonces, la vida es igual que el espejo. Cuando hay una persona delante de ustedes y esa persona está hablando mal, si esa persona que está delante está criticando a alguien, si esa persona que está delante está juzgando a otra persona o está depresiva, ustedes tendrían que en vez de continuar la conversación porque si no la rueda sigue, prestar atención, ser observador y luego ponerse a pensar qué hay dentro de ustedes igual a lo de esa persona porque la mayoría de las personas dicen, no, 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 es mi vecina que habla mal, es mi vecina que tiene problemas en la cabeza, es mi vecina o es mi hija o es mi hermana o es mi, pero las personas nos atraemos por vibración. Entonces, si yo tengo una persona que está delante mío y se está quejando mucho, es porque de alguna manera yo también me quejo y a lo mejor no lo hago con palabras como lo está haciendo la persona que está delante de mí, pero a lo mejor lo hago con pensamientos hacia mí misma porque a veces uno se siente diferente del que tiene frente, pero a lo mejor lo está haciendo hacia uno mismo y es lo mismo, entonces, el espejo es un buen ejercicio de observación para uno darse cuenta qué es lo que tiene dentro de sí, porque lo que hay dentro de sí es lo que atrae a que esa persona se acerque a uno, cuesta, pero si ese ejercicio lo ponen en práctica todos los días se van a empezar a conocer, simplemente como para empezar a conocerse y a cambiar actitudes. Bueno, y luego lo de los libros lo decimos después, ¿no? Sí, claro. ¿Tú, Mari Carmen? Vale, pues yo quería hablar de una herramienta que además está en el libro que es desmontar la mentira interna. Cuando estamos en el pozo de desesperación de un día que nos... Imagina el peor día en lo que llamamos de año, un peor día. Que te has culpado de todas las cosas malas que te has pasado. ¿Qué te dices a ti misma? Lo mínimo que te dieras es un taco. Una palabra más sonante, algo bastante desagradable porque estás enfada contigo misma. Pues esa es la mentira interna, ¿vale? Esas creencias negativas que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, tómate tu tiempo para conectar con esa emoción y escribe lo que te dices, ¿vale? Que normalmente sea uno, dos, o hasta tres adjetivos. Como sabemos que la mentira interna y el universo es polar en ti está en los dos tiempos. Si te has dicho que eres cobarde, te hacha cobarde y al lado como valiente. y busca hechos en tu vida en los que te has sentido valiente y vale cuando un día en el colegio le has plantado para alguien que quería manipular, cuando eras un niño o una niña. Eso también vale. O sea, dentro de tu historia personal, piensa en aquellos momentos que has sido valiente. Yo digo uno muy simple que se me puso a defender una gata que salía de la cantería y un señor quería matarla. Y yo me puse delante de la gata y el señor y de la gata y de la gata y eso era de valiente, no era muy creacional, pero una fecha era, entonces esto lo pongo como valiente. Entonces te haces un referente leal de varias edades a las que has sido valiente y te lo pones en un sitio visible. Entonces tú le estás diciendo a tu subcociente, cada que tu subcociente te dice soy lo cobarde o soy pequeñita, o esas cositas que nos decimos, pues tú le dices no, mira, soy valiente y además tengo hechos que recuerda lo que te estoy diciendo. Entonces ya no te estás convenciendo a ti misma sino que estás convenciendo también a tu subcociente. Entonces eso lo hace con cada adjetivo que te estás diciendo. Buscar el polo puesto, buscar momentos en tu vida en los que has sido así, la cosa positiva, el adjetivo positivo. Y si resulta que ves pocos momentos en tu vida que te has sentido valiente porque en este momento no te acuerdas, creas otros momentos. ¿A qué circunstancias te vas a exponer para ser valiente? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no te acuerdas a hacer y sabes qué tienes que hacer? Tal cosa. Pues con fecha, día, hora y lo haces. Y así te vas haciendo un plan de acción para ir dándole más peso a esa cualidad positiva y a esa cualidad negativa que te creías que era se va cayendo. Y cuando descubres que es una mentira pues ya no hay sentido de tener una mala estima. Entonces, esto es un ejercicio no solo de un día de escribirlo, sino de exponerte a que bajas esas cualidades positivas y poco a poco llega el momento en que te das cuenta de que ya no te sientes cobarde, sino que te sientes valiente. Perfecto. Pues me parecen dos grandísimas herramientas muy útiles. Yo les voy a aportar la que más uso. Es sencilla, pero a mí me resulta muy útil que es trabajar también con el espejo, pero el espejo, espejo, espejo. Ese que tienes en el baño o que tienes por ahí en la habitación es espejo. ¿Por qué? Porque y sobre todo esta herramienta es para mujeres, aunque a algunos hombres también les viene bien, que es ponerte delante del espejo y hablarte con amor. O sea, hablarte, decirte, así como cuando quieres enamorarte, que quieres atraer a alguien a tu vida que te diga cosas bonitas, pues todas las cosas bonitas que quisieras escuchar de otra persona, de la persona de la que estés enamorado o enamorada, te las dices tú mirándote a los ojos. Pero así con, como si estuvieras coqueteando y todo, así con ganas. Las primeras veces es horrible si tienes el autoestima un poquito tocada. Lo sé por qué, lo digo porque cuando yo empecé este ejercicio, bueno, yo hasta volteaba la cara, yo ni me miraba, decía, qué tontería. Otras veces me miraba, pero me sentía incómoda, me ponía roja, me enrojecía la cara, decía, si me siento avergonzada. Claro, porque te estás trabajando la autoestima, o sea, te cuesta decirte cosas bonitas porque siempre piensas que está bien que te la digan otros, cuando otros, y aún así tampoco, porque algunas veces dicen, ay, qué guapa vas hoy, oh, pero si no me he arreglado. Empiezas a querer negar el halago que te han dado. Uy, qué bien te has expresado, me ha encantado. Uy, pero si lo he dicho mal, ¿qué dices? Me he equivocado, no sé cuánto. Entonces, cuando alguien te intenta halagar, tú es como, toma tu halago, no lo quiero, no me des halagos que no lo quiero, o sea, los devuelves, porque te niegas a aceptar la valoración positiva de los demás y la tuya ya ni te cuento. Porque cuando yo hice, empecé esta herramienta que dije, pues qué tontería lo del espejo, pero cuando me puse delante del espejo, o sea, unas veces me enfadaba, otras veces me sentía avergonzada, otras veces terminé llorando, que ya dije, ¿cómo es posible que me digo algo bonito y lloro? O sea, es una herramienta, parece muy simple, pero es súper potente porque te va mostrando, o sea, esa incomodidad que te genera cada palabra de amor que te dices, te está mostrando que realmente no te lo estás dando, pero que lo necesitas y es el amor que más necesitas en la vida porque, vale, tú necesitas a tus padres, a tus amigos, a tu pareja, a todas las personas que están en tu vida, las amas y las necesitas, está bien que eso sea así, pero la persona que más necesitas en tu vida es a ti mismo y a veces es la única persona con la que no cuentas. Entonces, es un trabajo que yo hago mucho y se lo recomiendo a todo el mundo porque fue de lo que más me ayudó. Me ayudó la lectura, por supuesto, buscar personas con experiencia que trabajen todas estas áreas, todo el trabajo interno y lo he hecho y me he disciplinado mucho porque hace falta disciplinarte, no puedes, ahora sí, ahora lo dejo, ahora sí, ahora lo dejo, pero el ejercicio de hablarte bien, de trabajar el diálogo interno, de mirarte a los ojos y dejar de criticarte porque es que y más que nada a las mujeres, o sea, nos paramos delante del espejo, uy, la ruga, uy, la cana, ay, es que no me gusta esto, ay, es que si tuviera esto, si tuviera aquello, o sea, somos el enemigo, nos ponemos delante del espejo, uy, qué fea, uy, qué vieja, uy, qué horrible, es que a veces y ya hay personas que me dicen, no, yo es que no me miro al espejo, porque, ay, no, no me gusta, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te gusta? ¿Cómo es posible que no te puedas mirar a los ojos? ¿Cómo es posible eso? Entonces, trabajar con el espejo es súper valioso y para los hombres igual, de pronto los hombres no se critiquen físicamente, pero los hombres son muy duros con ellos en cuanto a sus capacidades, así están generando, si están dando a sus familias, entonces un hombre que está pasando por una crisis económica porque se quedó sin empleo, porque el dinero no le llega, porque le dejó su mujer, yo qué sé, igual se mira y se empieza a criticar, a llamarse, es que no vales para nada, normal que te hayan dejado, es que, entonces todo ese diálogo interno, trabajarlo frente al espejo, eso de estarse afeitando y estarse poniendo por debajo del suelo ya, eso hay que cambiarlo, hay que empezar a trabajar, o sea, a ir subiendo eso de, te ha dejado tu mujer, oye, no pasa nada, igual se puede arreglar, igual, qué me está diciendo a mí esta situación, pues tengo que trabajar cosas de mí, pues me voy a convertir en un hombre mejor de lo que era, en el caso de que sea un hombre, que me he quedado sin empleo, pues me voy a reinventar, yo soy un hombre capaz, me reinvento, voy a empezar a mirar oportunidades, esta es mi gran oportunidad de hacer cambios en mi vida, o sea, cambiar el diálogo interno y hacerlo mirándote a los ojos, hablándote frente al espejo, no solamente cuando vas por ahí pensando en cosas, sino que miras, te miras a los ojos y te lo dices, y te convences, hasta que llegue un momento que tu cara esté de acuerdo contigo, que cuando tú te digas esas cosas, te sonrías, y entonces estarás haciendo bien el trabajo, esa es la herramienta que yo les aporto. Y yo voy a agregar algo, que se digan yo soy, yo soy único, yo soy bueno, yo soy, porque cuando yo era pequeña, una persona me dijo que yo decía demasiado yo soy, y que tenía un ego muy grande, y a mí me costó muchísimo dejar de decir yo soy, y resulta que cuando entro en el mundo espiritual y el mundo de crecimiento personal, aprendo que el yo soy, es reafirmarse sobre sí mismo, y digo, estuve tanto tiempo trabajando, ¿por qué? Porque una autoestima baja escucha las voces ajenas y no la propia. Cuando uno tiene una autoestima alta, las voces de los demás son de los demás, pero cuando uno la tiene baja y es indeciso, los demás tienen más importancia. Entonces, así como dijo Diana, pero díganse, yo soy, maravilloso, me amo, me apruebo, me quiero, soy hermoso, hermosa, o sea, yo soy, y se afirman sobre ustedes. Así es, eso es muy importante, el yo soy, trabajarlo siempre, porque trabajamos el yo soy, pero en negativo, pues yo soy en positivo. Bueno, chicas, pues a ver, ¿dónde pueden las personas encontrar todo lo que están ofreciendo? Porque no están ofreciendo solamente libros, los libros son una parte del trabajo que ustedes hacen, pero, pero va más allá, ¿no? porque, cuéntanos. Bien, bueno, yo hice, llevo ya una trilogía, más, estoy haciendo la segunda, que, como dije en un principio, habló de vidas pasadas, no sé si lo dije, de niños índigos, todo lo que tiene que ver con la percepción extrasensorial, pero mi libro se llama En busca de un nuevo camino, y por qué En busca de un nuevo camino, es toda la trilogía, porque hay muchos caminos para salir de situaciones, es decir, cuando uno quiere buscar algo, el que busca encuentra, entonces, son muchas las maneras que les enseño, puede ser una persona que no te interese la percepción extrasensorial, pero hay herramientas para aprender a resolver situaciones, este es el primer libro, el segundo, es práctico, se llama La verdad del merecer, es muy práctico, porque enseño a meditar, enseño ante una situación, cuáles son los pasos que deberías hacer para poder resolverlo, el tercer libro, es un cuento que se llama Luzmila, porque la protagonista del primer libro, que es una novela, se llama Luzmila, pero ahí hablo, bueno, es un cuento, no quiero contar, porque es un cuento para adultos y para niños, pero desde lo más básico, cuento, explico, cómo es la vida, entonces, hablo mucho de la naturaleza, de los animales, pero cómo es la vida en nosotros como parte de ellos, no fuera de lo que son ellos, y el último, que se llama Diez maneras de escucharlo, porque enseño cómo las personas se pueden comunicar con los familiares que ya no están y que ellos se acercan siempre, sobre todo, cuando hay personas que han quedado con mucho dolor, cuando han tenido la pérdida de alguien, y ellos se acercan porque de alguna manera se quieren comunicar, aunque la manera de comunicarse no es la que tenemos nosotros ahora, pero ellos envían muchas señales para que las personas que quedamos acá en este plano podamos continuar nuestra vida sin el dolor, sin ese lazo que nos une a esa persona, sí el amor, sí el sentimiento, pero no ese lazo de dolor, ¿no?, que hay que soltar. Yo hago regresiones a vidas pasadas, vivo en Barcelona, por lo tanto, en los lugares donde trabajo siempre es en Barcelona, pero sí, también atiendo por Zoom, o sea, por Zoom, hago consultas a cualquier parte del mundo, y ¿cómo me pueden ubicar? Por mi página web, que es noemivelascomeana.com En mi página web están las sesiones, está, bueno, cómo adquirir los libros o si en algún momento hago alguna formación online, también están ahí. María. Pues yo me dedico al coaching transpersonal, que es un acompañamiento en descubrir que es aquello que te separa de la vida que tú deseas e ir cumpliendo barreras mentales. Cuando empiezas a romper con esas barreras mentales, descubres que eres capaz de hacer muchas más cosas y tú miras, poco a poco se va transformando. Eso es lo que me dedico profesionalmente. Pero lo que pasa es que llega un momento que como yo conozco a muchos tipos de personas, sé que hay muchas personas que económicamente están pasando por un mal momento y yo lo que quiero hacer es llegar al coaching transpersonal a todos. Y pues escribir los libros. Eres magia es un libro de crecimiento personal, pero está enfocado en la transformación personal. Realmente es un manual de transformación personal. Está también en mi web, ahora os digo en la web. Y lo que ayuda a las personas es a trabajar su autoestima, su actitud ante la vida a través de ejercicios y a través de cuentos de reflexivos. Es un poquito de teoría, pero como quiero que llegue a todos, lo hago súper sencillo para que poco a poco, paso a paso, vayáis profundizando. Realmente solo os voy a mostrar el primero porque todo está en el primero. Todas las bases para ser feliz. Lo que pasa es que un pilar muy importante de la felicidad es el perdón. Entendiendo el perdón como hacer los artículos. Entonces, lo que he hecho es el segundo libro que es el poder del perdón en el que pongo más herramientas para trabajar el perdón para aquellas personas que necesitan profundizar más que puedan profundizar. Y el tercer libro es el propósito de él. Es el hijo volar que va de propósito de vida. Seguir sueños porque también una vida sin sentido tampoco es una vida feliz. Entonces, aquí vas a trabajarlo todo especialmente actitud positiva, después trabajarás el perdón y por último el propósito de vida. Y quería invitar a quien esté interesado que se ponga en contacto conmigo para hacer un proceso de coaching y para aquellas personas que quieren trabajar ya en ellos. En verano estoy haciendo fines de semana intensivos en los conjuntos grupitos pequeños de personas como mucho cinco hago formación de coaching para que no para que ellos estén en clase sino para que ellos se conocen a sí mismos y empiecen a romper esas barreras que a veces son los complicados más fácil con una persona que ya lo ha trabajado. Y eso es lo que hago. Pues perfecto. Yo les voy a enseñar también sobre el primer libro. Este libro trabaja la mentalidad se llama Con mariposas azules en el estómago. Le da nombre a la trilogía y en este libro trabajamos primero la mentalidad. Hay algunos ejercicios. Luego el segundo libro se llama Crisálida. Ahí vamos a trabajar las emociones. También lleva algunos ejercicios. Y luego tengo el libro el tercer libro Volar sin alas. Trabajamos el temor a la muerte. Y cómo asimilar la muerte como una parte que forma parte de la vida. Eso es un proceso natural. Vivimos y después de toda la experiencia de vivir físicamente morimos. Entonces, como sé que hay muchas personas que temen al tema de la muerte, pues por eso hice un libro hablándoles acerca de cómo las distintas formas que hay de ver lo que es la vida y lo que es la muerte. También, próximamente, tendré sesiones privadas con las personas que quieran un poco más. Me estoy formando además con Mari Carmen para poder dar estas sesiones, para aportarles algo de coaching, pero también, pues, todo lo que yo iba aprendiendo, porque prácticamente yo siempre lo digo, mis libros son, yo los llamo un resumen de mis aprendizajes. Todo lo que a mí me ha sido útil, todo lo que a mí me ha ayudado, yo lo he puesto en los libros y lo he entregado para todas las personas que se hayan encontrado en una situación similar a la mía, si se han sentido con la autoestima baja, si se han sentido inseguros, si en algún momento han sentido que la vida se les ha echado encima, si han pasado por situaciones dolorosas como la pérdida de un ser querido y les ha afectado mucho o a las personas cercanas, pues, yo les cuento cómo lo viví yo, cómo lo trabajé, qué pude usar, qué me ayudó y se los pongo todos los libros. Así que esta disposición ahora mismo solamente cuentan con mis redes, o sea, el Facebook, el Instagram y el canal de YouTube, pero estamos trabajando en la página web. Los libros míos van a estar confiando en que todo vaya bien esta semana, a partir de esta semana en Amazon, los van a poder adquirir. Y bueno, pues, nos ha encantado compartir con las personas. Gracias a quienes nos han acompañado en directo, gracias a quienes nos van a ver en diferido. Este vídeo posiblemente va a estar también en las cuentas de Mari Carmen de Noe en YouTube, así que lo van a poder seguir disfrutando y esperamos que les haya sido de gran utilidad. ¿Algo más que decir, chicas? Pues, muy importante porque seguramente muchas personas de las que nos estén viendo tienen una buena autoestima pero conocen a algún familiar, un hermano, un vecino, un amigo que está en un mal momento porque con todo esto de la crisis ha habido mucha gente que se está recolocando que lo comparta, que le va a servir de ayuda, que con que uno de las herramientas le sirva, ya le sirve el vídeo. Vale, yo lo que quería decir, si hay gente que nos está escuchando, que es en Barcelona, que yo atiendo en dos centros, en Argentona y en Barcelona, no solamente para hacer regresiones a vidas pasadas sino también armonizaciones y alineación de los chakras. O sea, como Mari Carmen acaba de decir, de las personas que en este momento están pasando por momentos difíciles, si quieren alinearse y pensar, sentir y actuar en un estado de mayor equilibrio, si entran en la web, ahí se pueden enterar de los lugares donde estoy atendiendo o si no en Instagram, Facebook o YouTube. Bueno, de todas formas en la descripción del vídeo, puse la página web, las redes sociales de mis compañeras. Les invitamos a que las sigan, a que visiten sus páginas, a que compren sus libros, a que contraten sus sesiones porque yo doy fe de que son una maravilla, de que te ayudan a hacer cambios importantes en tu vida y bueno, estamos para ayudar, ese es nuestro propósito. Todas las herramientas que estamos aportando, nuestros libros, nuestras sesiones son porque queremos ayudar a las personas, aquí nos tienen, ya saben que nos pueden encontrar gracias a las redes y esta es una colaboración que posiblemente repetiremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues hasta un siguiente director, Rupa, dime. Te voy a comentar una cosa, la gente que tenga interés en algún tema en concreto que nos ponga un comentario, que en este vídeo, en este directo o cuando lo vea, que ponga un comentario me gustaría que hablaréis de tal cosa. Y la próxima reunión que hagamos es buscarmos toda la información que podamos darle y todos los asesinos sobre ese tema. Claro que sí, para eso es, queremos que eso, que nos comenten, nosotras le hablamos de temas que ya vamos trabajando, pero si quieren saber algo más, estamos encantadísimas de colaborar y de darles todas las herramientas posibles, así que vamos a dejarlo hoy hasta aquí y pues hasta una siguiente conexión. Gracias, adiós. A ver, que salimos.